Cualquier jugador quiere jugar y se hace difícil cuando no te toca, pero sabiendo que también están los compañeros que lo hacen de muy buena forma, así que tranquilo con eso porque el grupo está bien y a los que les ha tocado jugar lo han hecho muy bien. Y bueno, ahora me toca a mí y espero hacerlo de la mejor forma para el bien del equipo y obviamente el mío. Soy un jugador, creo yo, con mucha marca. Me caractericé siempre por eso y bueno, este equipo se caracteriza por tener laterales que suben mucho y espero poder hacerlo de la mejor forma. Tal vez no seas tan explosivo, pero tenés dominio de balón y podés ir al frente. Sí, sí, como te dije, talleres, juegás con los laterales muy arriba y yendo siempre buscando el ataque, el buen juego obviamente y bueno, espero hacer eso. Guille, ¿cómo te sentís con el perfil? Sos diestro, te toca en este caso por izquierda, por ahí para pasar al ataque a los diestros no le es tan difícil porque se cierran y quedan de frente al arco, pero por ahí a la hora de retroceder, ¿cómo te sentís? Sí, obviamente. Es un poco más complicado, pero hace tiempo que ya estoy jugando por la izquierda, hace unos años, así que yo también conozco la posición por este lado y hay que utilizar los recursos, si bien si es para adentro o para afuera, de la mejor forma. Te pregunto por el hincha que quizás no te conoce demasiado. ¿Qué tiene que esperar el sábado de Guillermo Patuno? Nada, yo me caracterizo por siempre dar todo lo que tengo y bueno, es un poco como es el jugador uruguayo, de mucha entrega y ojalá pueda hacer un buen papel para el bien del equipo. ¿Te recordás cuál fue tu último partido oficial como titular ya? Sí, fue el último partido de la Copa Rusa contra CSK de Moscú. Jugué los 90 minutos y después me tocó venir para acá. O sea, ¿cuántos meses te vas? Uh, me mataste ahí, pero ya hace bastante, sí. Hace mucho tiempo. ¿El frío no te va a complicar? No, no, no. Eso no es un problema. Más allá de este tiempo de inactividad, ¿cómo te estás sintiendo en Córdoba? Nada, bien. Obviamente siempre cuando no te toca jugar es complicado, pero un jugador y creo que la parte mental, la familia o mi novia que me toca estar acá son un apoyo muy grande y creo que también los compañeros te hacen sentir bien y bueno, espero esta oportunidad, espero aprovecharla. ¿Físicamente cómo te sentís? Ah, bien. Entrenando. Acá la verdad se entrena muy fuerte, con muy buen ritmo, sea titular o sea suplente. El equipo te hace exigirte al máximo siempre, así que muy bien. Me imagino también el desafío de aprovechar la locación para ganarte el puesto. Sí, obviamente. Es un desafío para mí, lo voy a tomar con todo el respeto y con todas las ganas que se merece y ojalá sea un buen partido para todos. Pensando a futuro, ¿cuán importante va a ser el partido del sábado en tu caso personal? Digo, por la situación contractual, porque tal vez ocupás plaza de extranjero, digo, ¿te jugás una parada importante para tu futuro? Sí, obviamente. Cada vez que a cada jugador le toca entrar a una cancha de titular, o sea de suplente, se juega todo. Cada partido es un examen y lo voy a tomar así. La Cámara de 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 la